¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los radicales necesarios son en temas sociales, o sea, mayor integración quizás de jóvenes, actividades que ocupen sus tiempos. El tema de la seguridad yo creo que es importante para la convivencia en tanto la sociedad. Los niños de bajos recursos también necesitan mayor educación, al igual que todos nosotros. Se puede expresar mejor, que no sea tan cerrada en sí misma. Que se le ponga más atención a los jóvenes, a la opinión del joven y los deportes sobre todo. Mira, hay actividades que son importantes y hay actividades que son históricas. Esta está en la segunda. Esta es una actividad histórica no solo porque no se haya realizado, sino por lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Se inicia un proceso para convertir a Maipú en una de las comunas de Chile con más participación juvenil. Vemos que nuestros jóvenes de la comuna están mucho más comprometidos con Maipú de lo que uno piensa y cree. Y obviamente la visión de ello es un Maipú más inclusivo, un Maipú más limpio, un Maipú más solidario. Y por lo tanto tema medio ambiente es algo que es una preocupación permanente de nuestros jóvenes que son justamente nuestro futuro. Así que la verdad que súper contenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!